Bueno vamos a jugar una pachanguilla Con Con este champ Joder macho No hay un stun no hay nada Ya veo que no Menudo asco de bot Xerath Y la estúpida esta De Talilla Ah esto esta jodido Pero este pavo a donde va joder Porque esta aquí ¿Por qué? No me lo expliques Solo se que va a ser una partida de mierda De mucha mierda No me gusta nada Milio support Ok colega ¿Juega mas atras o? No juega mas atras Joder Tu juega mas atras Hostia Nada colega Juega mas atras Venga Juega mas atras Tengo que farmear bajo torre Con nada Pues no Pues no Juega mas atras No No Poder No 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 Pero no Muy bien Su normal de mierda Estaba puto regalada Y te la tienes que llevar tú Tú eres su normal, tío Esto demuestra que la peña es su normal Su normal, tío La kill estaba ya regalada Porque se había quedado afekada Se ha caído Y en vez de darle la kill al carry La lasquiteas tú, hijo de puta A tomar por culo, tío A tomar por culo Puto su normal Jugar con putos retrasados Es que su normal, tío Pero por qué no dejar la kill al puto carry, tío ¿Por qué se la quitas? Una kill que está regalada, colega Que te la están regalando Que nos la han regalado porque se ha caído Ok Ok Tonto perdido Flipante Me cuesta ver un caso más claro De una KS como una catedral O sea, es que Emilio no hace daño ninguno Y para qué coño le sigues dando Si está caído claramente el personaje Joder Joder Ah, venga Dotear 5.000 No sabes poner un puto guard aquí, tío Bueno, nada, tío Ahora me tiré el estenuar Porque me lo va a tirar a mí, claro Va, no me jodas, tío Ha muerto un enemigo Vámonos O sea, tal y ya parece un cacho de mierda de cuidado La felicidad es para los necios Como mucho estilo Va a tener paz Lo que pasa es que el combo es asqueroso, tío Si me pilla uno con un stun Te cae todo el daño encima Y bueno Y te revienta Lo que me sorprende es la mierda que cura el tío este Y el escudo que da el puto Como era Nilo Un nombre más feo Milio Milio, tío Que se lo pone ese nombre al personaje Esta puta está sola de momento Joder Vamos para atrás ¿Cómo se supera una pérdida? Si lo pilla Regresa Si no puedes subir De eso Lo peor es que Ha muerto un enemigo Joder Que sí, que sí Joder, tío Me cago en Dios Mira dónde está Es que es de broma, macho Desde puta cuenca Y por encima No puedo comprar esto todavía Desde puta cuenca, coño Tío, pero quitarle el pingüaro Hostia, pero no da igual Es que no entiendo por qué no le quita el pingüaro Obviamente Si no le quitas el pingüaro ese Lo peor es que yo Peor es que ¡Hostia! ¡Bueno! ¡Qué injusto, tío! ¡Diez minutos! ¡La primera vez que pusheo algo! ¡En diez minutos! ¡Y ya viene el gank, tío! ¡En diez minutos! ¡La primera vez que pusheo y ya viene el gankeo, tío! ¡Qué puta injusticia, de verdad! ¡Me cago en Dios! ¡Juego de mierda, tío! ¡Primera puta vez que pusheo! ¡Me cago en Dios! ¡Es que es la puta primera vez que pusheo, de verdad! ¡Qué dices! ¡Colgao! ¡Qué dices! ¡Hostia! ¡Que se pira con esa puta mierda, joder! ¡Qué puto asco, de verdad! Ok, me cago en Dios ¡Pero quítale el ping! ¡Pero es que eres un normal, colega! ¡Es que de verdad que eres un normal, tío! ¡Quítale el puto ping! ¡Me cago en la hostia! ¡Ah, y me da la torre también Este que solo va a venir a hacerse el dragón Conmigo que no cuente Bueno, iré Bueno, iré No, bro, no te puedes meter ahí La verdad es que Lucian es un AD Carry, tío Que nunca le acababa de pillar el tranquillo No me acaba de gustar Pero en un Aran que lo probé el otro día No sé, pero es como que dije ¡Hostia! El puto AD Carry no está nada mal, tío Yo no lo juego nunca Pero el AD Carry como tal No está mal, eh No está nada, nada mal Un segundo Creo que lo que me tendría que hacer es esto, quizás Para que no me jodan tanto desde lejos Aunque estos trolls de bot, la verdad El supor aún no... Bueno, el supor no se sabe Porque con el rango que tiene No se tiene que exponer nada Pero el Carry, la verdad, muy bueno no es, eh Porque el Carry será este, supongo Ya bueno, yo marqué No, hombre, pero ¿para qué me tiras esa mierda? Si vas a poner un puto War Que sabes que hay un Pink War, tío Es que ya me parece de broma, eh Sí, ponle otro Para que te lo quite, sí Este tipo es tonto No hay más remedio Este tipo es tonto Me demuestra que es tonto Perdido No, no, no No lo hice bien, he podido haberlo matado yo creo. ¿Te crees que tú eres el único que tiene rango, hijo de puta? Buah, buen farmeo pues. Este no sepa que viene tío. Ha perdido Mith y que coño hace aquí tío. Tiene Smith sin pushar, no se que coño haces aquí y van a volver. Bueno pues vale. Joder, mira Mith tío, de verdad. Que pavo. Que necesidad, había de ir ahí. No voy a dar como a nadie. Que malo es el Warwick, hostia. Pero que hay aquí uno bueno en esta partida tío. Alguien que valga va algo. No. ¡Vamos! No hay misteo, yo creo que es un gg como una catedral. Sinceramente, no se le ha ganado, es imposible, no hay mid, no hay topi, no hay jungla, es imposible. O sea, el jungla se pone a hacer los objetivos y porque estábamos ayudando, pero no vale para nada este tío. O sea, con este combo de equipo que tienen no damos ganado, yo te digo yo. Este pavo no se entera de nada. Malísimo. Vale, está muerto ya. O le quitas el stun. O le quitas el stun. Ah, no, pues nada tío. Como tampoco hay top, tengo que jugar, tengo que matar al mid, a todo el puto equipo tío, porque tampoco hay top. Es que este es el problema. Ni top, ni mid, ni nada, ni jungla. Es que es imposible, chaval. Es que no sé por qué no se rinden. Esta gente es un normal. No saben ver que son inútiles perdidos. Perdidísimo, tío. En fin. Este tío que va 0-1-0 no ha participado en nada, tío. Pero de qué va, macho. Es que no entiendo qué hace esta peña. 0-1-0 no has participado en absolutamente nada, hijo de puta. Para el año que viene, participas. Basura de los cojones. 0-1-0 no has participado en nada. ¡Ah! 0-1-0 no has participado en nada. 0-1-0 no has participado en nada. ¡Ah! 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 No le ataques que te revienta. ¿Qué coño haces colega? ¿Cómo me da desde tan lejos, hombre? Que ahora no vale para nada, tío. Es una coña. Una coña de pavo. A ver, me corta la ulti. Muy putas. No, me lo he dejado media vida. Da igual porque no vale para nada, tío. Yo no pienso ir, eh. Que les den por culo, tío. Ha muerto un enemigo. Vámonos a los apareces. Hijo de puta. Además que se la sudan los de bota ese, ¿sabes? Podría haber tirado un TP o algo. Porque no lo dan parado. Con ningún stun. No lo dan parado, pero no ha tirado nada. Y TP no tendrá seguro, ¿no? Porque va a comprender. Para no hacer nada. ¡Qué raro! El Warwick muerto otra vez. Joder. Pero ¿por qué va a Full Armor? Por si hay un montón de AP, tío. Un, dos... Hay tres personajes de AP. ¿Por qué vas a Full Armor? Tres personajes de AP, pero decide ir Full Armadura. ¡Ok, colega! ¡Ok! Que le vas a durar mucho a los de AP. ¡Ok! 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 Ya vuelvo otra vez, que va a hacer la misma de antes. Ah, muerto otra vez. ¡Va! 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 El Edén. Paso. Ni me pienso pelear ahí. Ya. Es que ni me pienso pelear. Es un FF como una catedral. Malísimos todos. Malísimos todos, tío. Pero peleará en el medio de Garen y con todos esos, ¿no? Sí, claro. Este tío es su normal perdido. Pero es su normal perdido. El típico su normal. El típico su normal. Y el Mindo vale para nada. Este va fedeadísimo. Garen se te tira encima y te revienta. Bueno, es que no hay nada que hacer. Nada, nada. No le den a Surrender, ¿no? Y ahora Surrender desde el minuto 15. ¡Muah! ¡Joder! ¡Pues vi! Estaban todos aquí, colega. Es que es alucinante. Estaba todo el Cristo aquí. Buah, buena ulti, sí. Si mata a alguien, será el top. Porque por lo de Warwick... Bueno... No. Muerto ya. Muy, muy, muy buen servicio, amigo. Que por encima de esta banda que no está rota también. Pero que aparte es que le quita 100 minions, tío. No, no existe el jungla, simplemente. No hay jungla. Es imposible. Bueno. Pues otro muerto, pues. Este tipo es retrasado o algo le pasa en la cabeza. Y se mete ahí con el Garen todo fedeado. Porque le sale de los cojones. Increíble, colega. Ah... Ah! Ya, eh. ¡Tienes un coordinate por... Ah! 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 Y todas las skills pa' ese, no me jodas, tío. Todas las skills pa' el de top, como si hubiera hecho algo. Increíble. Aunque este sea malísimo, el problema es que este no es tan malo y mete un montón de daño, tío. Solo he muerto una puta vez. Y me da. Tan rápido se carga eso. No me jodas. Joder. Oh, sí. Tan rápido se debe de cargar, sí. Bueno, pues nada, hombre. No sé qué hace, tío. Ya está sin vida. Yo solo sé que ya está sin vida. Por culo, tío. Sí, 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 perseguid a Garen, perseguid. Os va a salir bonito perseguir a Garen. Sí, sí, por favor. ¡Suscríbete! 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 No entiendo, no entiendo, tío. O sea, ahora hacías una hoja del rey. Será mejor empezar por hoja del rey, ¿no? Bueno, no. No, igual mejor esto, no sé. La hidra. O la primera parte de la hidra. Hijo de puta, tío. Ah, que le de, que le de. Tío. 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 ¿Por qué se van, tío? Bueno, vamos a ver. No. Ah, ahí lo hice mal yo. Pensé que llegaba más lejos. No sé. Vale, me equivoqué. ¿Qué han hecho, tío? Han vendido a Garen con esa ulti. Bueno, no lo han vendido porque no le llegan, pero... ¿A dónde tiró la ulti, tío? Los troleo de cojones, ¿no? El mid. Pero no entendí nada. Habría que ver la repe de eso, vamos. Buah, chaval. Lo único bueno es que no tienen base. Lo único malo es que pueden ir al Nashor, tío. Lo único bueno es que no tienen base. Calma, chaval. Solo estaba pujando la línea un poco. El problema es que si perdemos una teamfight, perdemos la partida. Y el tema es... Que la podemos perder perfectamente, tío. Pero perfectísimamente. ¿Qué pasa? No. Menudo ulti, colega. Tomar por culo, hijo de puta. Joder, tío. Que asco de champ, tío. Es que por encima también barre los minions, de verdad. No, 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 no. Pa' atrás, pa' atrás. Nada, perdimos. Supongo que perdimos. Acabo de marcar que hay un dragón en un minuto. Pues nada, tío. Están ahí de cualquier manera. En el puto medio. No, 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 no. Hijos de puta, pesados, tío. Va, y nos das ni visión. Colega, tú. Ah, un tonto de cojones, también te digo. En deber de darle bien a la visión, le da como el puto culo. Nah, esto se pierde. Es una putada, pero... ¿Cómo ganas esta puta mierda? Es que no doy hecho más. No doy hecho más. Que nos tiran bot, tío. Y de puto gratis, además. No doy hecho más. No doy hecho más. No doy hecho más. Esta mierda de Xerath De verdad Si no fuera por él Estaban perdidos ya Hace bastante Es el Xerath El único que les está dando vida Bueno, Garen Pero especialmente Xerath He visto tanta muerte Que ya no me afrenta en absoluto Nada, tío Por la... Pero por qué viene pa' aquí Si están puxando Ay, la puta que te parió Ay, la puta que te parió Ay, te anda nada, tío Joder, colega Ni Dios está controlando el Nash ¿Qué se lo están haciendo, tío? Ok, tú no... Tú nada Tú nada Tú nada, tío Joder, colega Joder, colega Habrá que ir Habrá que ir Porque es que yo no sé Qué más hacer Para ganar el game Porque es que yo no sé Lo que voy a hacer Sé que yo no sé Por favor, debería de estar aquí al tope. Está todo el puto rato cagándole este tío. Todo el puto rato cagándola. Es imposible, tío. Es el posible. El único fuente de daño que me falte, Dios, que soy yo. Este tipo, malísimo. Estaba claro que se perdía. Es imposible, tío. Tengo que atender a los stuns de este, a esta mierda de esto. A la ulti de esta. A que Garak no se te meta hasta el fondo. Bueno, caray. Imposible ganar con este pedazo de inútiles. Qué injusticia, tío. Puta injusticia. Puto partidón que me casco. Va a perder. Esta basura de peña, de verdad. Milio de mierda. Puta basura. ¿Para qué coño quiero un puto Milio, tío? Prefiero un puto Xerath que meta 60.000 de daño. Nos ha jodido. Increíble, tío. La botlaner con 60.000 de daño cada uno. Es que, claro, en Milio sí, vale, tal. Pero es que, ¿de qué vale? Si solo mete 12.000 de daño contra 60.000, tío. Es que no me sirve de nada. Por encima no había jungla. Diferencia de jungla abismal. Diferencia de top abismal. Pues GG, joder. Y el puto Milio que metió un montón de daño. Pero es un puto su normal. No se sabe colocar. Nivel 16, pues nada. Warwick ha muerto 17 veces. Este puto inútil. 17 veces, tío. 17 veces. Menudo inútil. De verdad. Hola, fera malísimo. Eran todos malísimos, eh. Pero todos. Todos basura, tío. Puta basura de inútiles. Qué puta basura, colega. Yo no entiendo cómo Talía de Carria acaba metiendo 63.000 de daño. Es que hay que ser malo. Me cago en Dios. Es que quitando yo y este. Es que el resto no venían para puta mierda, tío. Con un Olaf te metes a estos dos. Y te la suda. Tiras ulti y no te dan estoneado. Y lo revientas, tío. ¿Cómo puede ser posible que nadie lleve resistencia mágica, joder? ¿Cómo puede ser posible que nadie, tío? Nadie lleva resistencia mágica quitando este que se acaba de hacer ahora. Bah, increíble. Este tío va en top y no lleva nada de resistencia mágica. Nada. O sea, esto da armadura. Esto da armadura. ¿Para qué quieres dos ítems de armadura, joder? Si te van a estar pokeando como unos hijos de puta. Píllate algún ítem de resistencia mágica, joder. ¿Y pa' qué coño te compras esto? Heridas graves. En fin. Alucinante. Qué alucinante, colega. Es que es una botlane con demasiado daño. No puede ser que meta 60.000 de daño. La puta talilla esa de mierda. Y el share hace otros 60.000, tío. Pero esto es porque se lo permite el jungla. Ni más ni menos. O sea, nosotros en bot con un puto milio no puedo hacer más. Es imposible hacer más. Totalmente imposible, tú. Te viene esta puta mierda de bot. Y a ver qué haces. Muerto seis veces. Para hacer 62.000 de daño. Para tener 17 kills y 14 asistencias, tío. Es que no se puede hacer mejor, joder. Es que no se puede hacer mejor, hostia. 24.000 de oro. Ay, la virgen. O sea, hace cinco siglos que voy full build, tío. Cinco siglos. Este tipo lleva 12.000 de oro. Nada más, tío. Es que ni siquiera va full build, o sí. Igual sí. Porque los ítems de support son muy baratos. Los ítems de support de escudito de mierda son baratísimos. Pero siguen siendo 12.000 de mierda de oro. Shared, por ejemplo, lleva 16.000 y medio. Pfff. Mirio no aporta nada, tío. Yo ya lo dije. Puta basura. Para ganar partidas, es una basura. O sea, así de claro, tío. Así de claro. Luego no tengo que llamar para Garen. O la fan da su puta bola. Warwick es malísimo. Ha muerto 17 veces colgado. Como en una partida en la que la gente ha muerto de seis a siete. Hubo ocho veces de media. Mueres tú 17, siendo el jungla. Eres un subnormal, tío. Punto. Y ni full build va, por supuesto. ¿Qué va a ir? Puta inútil de mierda. O sea, malísimo, tío. Puto inútil, colega. No sé si es un tío que está empezando, pero será. Porque esto no tiene mucho sentido, la verdad. Lo malo que es. Ahí por encima. Es premade del patibi este de mierda. Es premade de misupos. Lo que faltaba por ver, hombre. Lo que me faltaba por ver. Lo que faltaba por ver. El support no es que jugara mal. Pero es que es una mierda de champ. Tiene sus cosas, pero es una... Es mierda, tío. A mí no me gusta. Puta basura. Al final es puta basura. Dejémoslo ahí. No me gusta nada. Daño mitigado. Bueno, duró muchísimo la partida. Por eso he curado tanto. Curación realizada. No entiendes como Warwick se cura tan poco. 26.000 de escudos. Puntuación de visión. Una puta basura. Es que si era hacer a mil veces mejor que él. Que mi Emilio, tío. Ya no solo por la visión, sino por... Por todo. Pero es que por encima del jungla igual. Mira. El que más tiene del equipo rival es el puto jungla. Puntuación de visión. El mío no tiene nada. Ha puesto un War siaco. De casualidad. Si ha puesto un War. De puta casualidad. Hijo de puta. Pero como puede tener mejor puntuación de visión. Yo que Emilio, colega. Es que me parece increíble. Hostia. Es que era malísimo el puto... El Emilio este. Tonto perdido. Solo este pavo compró guardianes de control. En fin. Es que no doy hecho más, tío. Porque no doy hecho más. Garen se puede meter hasta la cocina. No hay Dios que le pare. Es que no sabía realmente qué hostia hacer para poder carrear más la partida, tío. Es que no sabía qué hacer, eh. De verdad que no sabía qué hacer. Guay. Brant todavía no iba full build. Es que parece de broma, eh. Es que no entiendo. Lo que no entiendo es cómo mete 76.000 sin ir full build y sin llevar el rabadón, tío. Que había tres putas personas en el equipo rival con el sombrero mortal de rabadón. Joder. Increíble, macho. Y este tipo tampoco iba full build. Bueno, claro. Porque iba por una build de mago que es carísima. Alucino en colores. Alucino en colores. Razer. Todo es full build menos el tonto este, el support. Pero da igual. Mete 60.000 porque los mete desde el cuenco. El daño. Increíble, tío. Qué asquerosa la peña jugando esto. Pero la culpa es de Warwick, hombre. Si tuviéramos un jungla decente, estos tíos morían 20 veces. Porque al principio de la partida tuvo 10 minutos para gankearnos al menos dos veces. Y los dejaba minusválidos ya. Los jodía vivos, tío. Pero nada. No gankeó un carajo. Y cuando gankeaba, además, es que no llamaba nada de resistencia mágica. Que se lo compró al final. Que este ítem se lo tendría que comprar de segundo. Si no de tercero. Pero desde luego no de cuarto. Como se lo compró. Y si te compras estas botas. Pues no te compres el puto bailarín. Que por cierto, lo ha cambiado. Este tío está mal de la cabeza. Tenía un puto bailarín, ¿no? Pero se lo ha vendido, joder. No entiendo nada. ¿O era Olaf quien tenía el bailarín? El baile de la muerte. Bah, no sé. Ah, era Olaf, era Olaf. Es verdad. Claro, es que Olaf va también, otro que va también full armadura, tío. En vez de comprarte esta puta mierda, ¿por qué no te compras algo de resistencia mágica? Es que lo necesitas. Tienen 3 AP en el equipo rival, joder. ¿Cómo vamos a aguantar eso? Hostia, te mete Talilla, te mete Xera, te mete Rise. Y no tienes nada de resistencia. Pues ya me dirás. Pero bueno, yo creo que la ganábamos si tuviéramos un jungla mejor, eh. Si en vez de este puto Warwick de mierda tuviéramos a la bría esa, con 37.000 de daño, yo creo que se podía ganar. Y sobre todo que no ha muerto. Ha muerto bastante, pero no ha muerto 17 veces. Puta que te parió, tío. Qué asco, tío. Qué asco de game. Qué asco de game. Poca más mierda podía hacer, la verdad. Es que estoy pensando. La posición que tuve en la última fight, pero es que da igual. Porque ya pillaron. Pillaron mal a este su normal y perdió la partida. Pillaron mal a este tonto de mierda y perdió la partida, tío. Era imposible ya hacer nada ahí. Era muy difícil con uno menos y con el daño de este. Es que este y yo somos los que tenemos el daño. Los otros no valían para nada. Simplemente, los otros no valían para nada. Si se muere uno de nosotros dos, se acabó la partida. Porque ni Warwick ni el top te van a ganar la partida. De hecho, serían los que estaban tirando su render. Seguramente el Warwick. En fin, qué puta partida de mierda, tío. Es que es una partida asquerosísima. Todo el puto rato esquivando a esos grandísimos hijos de puta. Ahí se me tiró el Garen. Es que no puedo hacer nada, tío. ¿Qué haces? Ahí ya ganaron la partida. Pero porque la perdió antes el... Es que no sé dónde está. Aquí ya estaba muerto, claro. Pero entonces, ¿dónde sale la muerte de él? No entiendo, tío. No entiendo, tío. ¿Dónde coño se lo carga? No, porque este Nashor... Lo hacemos. Aquí aún está vivo. ¿Dónde coño anda? Es tonto perdido, tío. Mira. Es que aquí pierde la partida. ¿En qué momento está él solo aquí? Con un mago sabiendo que hay un Garen suelto. Es que eres un normal, colega. O sea, eres tonto perdido. Tienes aquí a tu carry. Tienes a tu bot. Tienes al jungla. ¿Por qué te vas solo, hijo de puta? Si estuviera con nosotros, este tío nunca le puede entrar. ¿Por qué se va solo? ¿Por qué? ¿Qué razón hay para estar ahí solo? ¿Qué razón hay para estar aquí solo? La misma razón que este tipo no tendría que estar aquí, joder, puxando esta wave en el minuto 50 y pico a full build ya. ¿Por qué estás puxando aquí? ¿Por qué estás puxando aquí? Estente con el puto equipo. ¿Por qué estás solo? Es que no lo entiendo, tío. Claro. Va por aquí, no se entera de nada. Y le one-shotea el Garen. Sí, sí. Ahora. Y a partir de ahí, que yo me enteré. Obviamente me enteré. Porque lo vi. Y dije, voy a cubrirlo. Pero es que es imposible, tío. Flashea o no sé qué coño hizo aquí. Pero escapó. Nada. Y ahora, a partir de aquí, estamos jodidos. Digo, bueno, voy a aprovechar para darle a este. Pero, ¿qué pasa? Que estos están entrando. Y que este tipo va a volver. Y que este tipo está lejísimos. ¿Por qué? Porque en ese minuto que se sabe que va a haber una teamfight. ¿Por qué estás de pusheando, bot? Si no sirve de nada. Ya, joder. O sea, si no has ganado al split push antes. No sé qué coño haces. Y en todo caso, en vez de hacer esta puta mierda. Cuélate por algún lado mientras peleamos. Y mata a los individuos y intenta acabar. O algo así. Si haces esa jugada, pues no digo nada. Pero estar ahí pusheando a mitad de línea. No sirve de puto nada. Estente en top. Pushea. Y así sí. Hostia. Pero es que no vale ni para eso, joder. Naszira Seed. De mierda. Es que no vales ni para eso, hostia. Estás aquí, donde hay una torre que no tiene sentido, joder. Vete aquí y tira el inhibidor. ¿Para qué queremos esta torre? Nos da igual. Vete por aquí y tira el inhibidor. Entonces estos no pueden estar aquí tan chulos forzándonos en mid. Pero como no están forzando nada. Por eso perdemos también, eh. Perdemos porque este tonto no está forzando nada. Está aquí en el medio de la línea sin pintar la mona. En el minuto cuarenta y seis, colega. En el minuto cuarenta y seis. Hostia. Que si no has acabado, ya digo. Al speedpush antes de la partida. Déjate de hacer speedpush en el minuto cincuenta. Me cago en Dios. Que no sirve de nada, joder. Hostia. Y este es un normal. Del MIS igual. Me da igual que metas ochenta mil de daño. Irte solo por aquí sin visión de nada. Que creo que este no se veía, el Garen. No tiene ningún sentido, tío. Es que no tiene ningún sentido, hostia. Estente con el puto equipo. Eres un personaje inmóvil. Que por encima ni siquiera llevas zonias, me parece. ¿Dónde está? No. No. Ha elegido no llevar zonias. Bueno. Pues no llevas zonias. ¿Qué coño vamos a hacer? No vas full build tampoco. No llevar zonias. Es que da igual de zonias. Porque contra Garen no puede hacer nada, tío. Así que. No hay nada que hacer. Ahora digo. Bueno. Pues vamos a dar a la bría. Le meto todo. Mira lo que aguanta, chaval. Ahora le meto todo. Le meto todo lo que pueda al Garen. Pero es que da igual. ¿Sabes? ¿Qué haces? Este tipo. Espera. Es que quiero. No. Hostia. Se puede ir un poco más para atrás, tío. Es que no lo vemos aquí, tío. Vamos a ver. Es que esto hay que ponerlo con la nube de... Donde hostia se ve. Activar la cámara. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder. ¿Dónde hostia se ve, tío? Para que te ponga... Lo que ve cada puto equipo. Es que no sé dónde hostia es. Como tengo la cámara ahí... Vamos a cambiar la cámara de lado. A ver si... ¿De dónde coño se cambiaba la cámara de lado? Aquí en el hoop. Vamos a ver. Vale. Y así vemos lo que vemos nosotros, simplemente, yo creo. Lo que ve nuestro equipo, claro. O no. No, porque esto no tiene sentido. Ni habla de guerra. No, todos no. Equipo rojo solo. Así sí que veo lo que hay que ver. Vamos a cambiar esta mierda. Bueno, da igual. De todas formas, tengo clarísimo dónde está el fallo de la partida. Que bueno, es una normal. Da igual, pero... Pero me tocan las pelotas, tío. Fallo de la partida. Este tipo sabe de sobra. O sea, el tío está aquí. O sea, es que Garen sabe de sobra que está aquí, tío. Es que no entiendo. Anda aquí. ¿Para qué te metes ahí? Puso un guard, vale. Pero ¿para qué te metes ahí? Si es obvio que va a estar aquí. Y si no está aquí, está aquí. ¿Sabes? Si no está aquí, está aquí. Está claro que nos está franqueando. Quiero decir, lo acabamos... Lo vemos, tío. Y lo has visto. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te metes ahí? ¿Por qué te metes ahí? Al carry. Y eso es la aportación de Olaf en la teamfight. Esa fue la aportación de Olaf. ¿Tirar fantasmal? Me parece que tiró. O no sé qué hostia tiene. ¿Lleva? Creo que sí, ¿no? O el flash. No, el flash ni lo gastó. Porque lo tiene up. No sé qué coño gastó. Era la ulti, entonces. Para que le da un montón de velocidad. Ah, esto. Yo sé que... Corta sendas activa. Infringe... No, esto no. Nada, no sé. Pensé que gastara algo que le daba más velocidad. Pero no. Sería la ulti en sí. Eso es lo que hizo Olaf. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿100 de daño? ¿200 de daño? Porque más no hizo, ¿eh? En esa puta teamfight. Más de 200 de daño no hizo el tipo. Eso es lo que hizo en la teamfight. Eso es lo que hizo en la teamfight. Está viendo al puto Garen. Y el pavo va a poner un war aquí. Que no viene a nada. Porque este war aquí no sepa qué vale. ¿Para qué vale este war aquí? Pregunta seria. ¿Para qué coño vale? Si te pones un war aquí en el minuto 50. Prácticamente. Cuando vamos a ir por Mith. O eso, tendríamos que haber ido. En vez de haber un tipo aquí. Que no sé qué coño pinta. Vamos a ir por Mith. Pero es que ya no es el fallo del que este tío sea su normal. Y esté aquí. Porque es un normal. Es que qué coño pintas aquí poniendo un war ahí. En todo caso lo tendrías que haber puesto aquí. Pero con nosotros. No por aquí. Porque es obvio que aquí está Garen. Es que es obvio. Nada. Y ahora le da por venir por aquí. En vez de venir por detrás tío. En vez de venir por detrás. No sé por qué. Viene por aquí tío. Cojonudo. Habiendo visto al puto Garen. Ahí voy. Para intentar matar. Ayudarle. Pero obviamente llego tarde. El daño que me hace. Por la. Por la. Pues no sé por qué. ¿Por qué coño recibía daño de ella tío? Si no me estaba dando directamente. No lo entiendo. Y bueno. Inmune a control de adversario. Vale. Gasta la ulti. Ve a Garen aquí tío. Es que esto tampoco lo entenderé nunca. O sea. ¿Para qué vas por esa? ¿Para qué vas a atacarle a esa? Si ves que está Garen aquí a full vida tío. Que obviamente se me va a tirar. Bueno. Que le den por culo tío. Menuda partida colega. Menuda partida de Minus Válidos. Menuda partida de Minus Válidos. Tío. Cuando te tocan retrasados así como el Olaf. Y como Warwick. Tío. Es imposible ganar la partida. Y el de mí también era tonto perdido. Hay que decirlo. Tonto perdido. Hace mucho daño porque. Su campeón ya de por sí. Pues también hace mucho daño. Pero. Es que. Has perdido tú solo la partida. Por un mal posicionamiento. Tienes que estar con el puto equipo tío. Porque Garen con el puto equipo. En la puta vida te puede entrar así. En la puta vida te puede entrar así. Si está con nosotros. Con el Milio. Con todo ahí. En la puta vida el Garen te entra así. Te has muerto por imbécil. Por ir tú solo. Digamos. Por meterte tú solo como un puto su normal. Bueno. Pues nada. Cojonudo tío. Cojonudo. Increíble. Y este su normal gana la partida. Con un puto Garen. Menudo campeón para retrasados. Para mongoles. Mejor dicho. Campeón aburridísimo de jugar. Por cierto. En fin. Es que mejor de más esta partida que otras. Porque. Con esa bot de mierda. Que sufrí un huevo en bot. Perder la partida tío. Así de esta manera. Cuando estaba ganada. Habíamos tirado todas las torres. Quedaba una puta torre en camino tío. Tenemos un Olaf. Y no es capaz. De ir a rematar. O sea. No es capaz de ver por donde tiene que ir. Porque estás por bot. En vez de por top. Si estás solo. Que aparte. Que no puedes estar así. Porque no llevas teleport. No puedes hacer eso. Porque no llevas teleport. Si llevas teleport. Lo puedes hacer. Pero hijo de puta. Vas con Ignite. ¿A dónde vas con Ignite? Sabes. No puedes hacerlo tío. Split push. No puedes. Porque no tienes medios. De volver con el equipo. A tiempo. Y si nos entran. Estamos en un 5 contra 4. Que vamos a perder. Joder. Hostia. Ya lo perdemos contigo. Que no aportas nada. Porque eres basura. Puta madre que lo parió. Lleva más minions que Garen. Pero como no ha aportado una mierda en el equipo. Le saca el Garen oro tío. Es que es increíble colega. ¿Cómo te puede sacar el Garen oro? ¿Cómo el jungla rival puede llevar tantísimos minions? Es que estamos hablando de una partida de 47 minutos. Donde mi jungla. Ha hecho la friorela de 130 minions. Tío. Es que es de coña macho. Es de coña lo malo que es el tío este. 130 minions en 50 minutos. Colega. Se puede ser más malo. A mí me parece difícil ser más malo. Buah. Que flipada. Buah. Paso. Que den por culo. Nada. Ya jugaré otra partida de Lucian. Porque esta me ha dejado con un mal sabor de boca de la hostia tío. Aunque sea una partida normal. Me toca las bolas perder una partida por semejantes tonterías tío. Por estar todos mal colocados. Bueno yo no. Que estaba con el equipo. Pero es que no entiendo como el minuto 46 siguen separados tío. Es que no lo entiendo de verdad. Cago en Dios. Repito lo mismo. Si no has ganado el puta partida del split push. ¿Para qué sigues split pusheando en el minuto 46 sin tener teleport? Joder. ¿Para qué? Hostia. ¿Para qué? Hostia. Y sobre todo. ¿Para qué te tiras a una brilla con la ulti? Que ya estaba muerta. Joder. Que estaba a un toque. Hostia. Para darle la hit y llevártela aquí el puto. Para eso te tiras. Hijo de puta. Y sin embargo. De tu línea que es el puto Garen. No lo defiendes. A full vida. Claro. Deja que se meta Garen hasta el carry. Joder. Deja que se meta hasta el carry. Hijo de puta. Me cago en tu puta madre. Puto su normal jugando un Olaf de mierda. Puto top no tiene que jugar campeones como Olaf tío. Ni Warwick. Hostia. Tiene que jugar campeones tipo Garen. Campeones tipo yo que sé. Ya hoy. Un tanque. Cosas que front lane. De verdad. Hostia. Jodas esa puta mierda. Y no vale para nada. Por eso perdemos la partida. Porque no tenemos front lane. No había front lane. Es normal. No es front lane. Ni te ofrece stunts. Ni te ofrece. Un aguante de verdad. Como un tanque de verdad. Ni te ofrece al final nada. Único. Es que dejas con un malo. En top. Y entonces ahorras top. Porque el tío es muy malo. Y le machacas. Si no. Pues pasa lo que pasa con este tipo. Que el Garen. Hace mil veces más cosas que él. Y al final. Acaba ganando la partida. Había parado yo al Garen. Un montón de veces. Por eso flasea. Cuando me pilla allí. Tirando yo la E hacia él. Flasea porque sabe que lo reviento. Porque ya lo reventé varias veces. Y de tres autos o tal. Le quito bastante vida. Si ahí estuviera el Olaf conmigo. Estaba muerto el Garen tío. Seguramente. Si en ese momento. No está en bot. Y tiene que recorrer todo ese puto camino. Para llegar a donde estamos. Probablemente el Garen. Eso nunca le sale bien. O por lo menos está con nuestro mid laner. Estete con alguien. Acompañándolo. Eres el puto top laner tío. Y no. Pero para que farmeas cuatro minions en el minuto 46. En fin. Por culo tío. Es tontería comentar esto. Pero es que son muy retrasados tío. Son muy retrasados la gente aquí. Muy 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 retrasada. Yo no lo entiendo. Y se pierden partidas por estas tonterías. Por estas normalidades. Y si me dices tú que tenía TP. Se lo pudiera llegar a medio comprar. Pero vas con un puto prender en línea. Pierdes la línea. Y por encima. En ningún momento apoyas al equipo. Y por encima tenemos un jungla. Que es un subnormal. Que es malísimo. Que lleva 100 minions. Y el minuto 46. Pues venga. GG buenas tardes. Hemos aguantado la partida como hemos podido. Y me toca las pelotas. Porque la partida estaba ganada. En un momento determinado. La partida estaba ganada. Pero no la han querido ganar tío. Han querido. En vez de puxar todos por un. Con el varón. Por la misma línea. Se me separan. Da igual. Da igual. Es tontería comentar más. Los errores. Porque ha habido. Antes de este. Este ya son los más graves. Porque es el que finalizamos la partida. El que perdemos la partida. Que yo ya había muy difícil ganar las teamfights. Pero es que antes de este error. Hubo un montón tío. Y yo también cometo errores evidentemente. Pero hostia. Es que hay errores y hay errores. Hay errores que te cuestan partidas. La partida directamente ya. En fin. Que hereden por culo tío. Muy defraudado. Muy defraudado. De esta partida. A ver si juego otra con Lucian. Porque Lucian me mola tío. Es un campeón que me mola bastante. Bastante. Bastante.